El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo que quien se coge lo ajeno en este país no es el más pobre ni los que necesitan dinero para comer. Julia Ramírez completa el reporte desde el Parque Eugenio María de Hostos. Julia. Saludo, muchas gracias. Francisco Domínguez Brito indicó que quienes delinquen no son necesariamente quienes necesitan dinero para comer. El máximo representante del Ministerio Público dijo que quienes delinquen son quienes quieren dinero rápido y no precisamente es el funcionario más pobre. Cito como ejemplo los casos de narcotráfico y de corrupción. Tienen tres amantes y a cada uno hay que ponerle un apartamento de 10 millones. Disfruta unos niveles de vida injustificables y no es el más pobre normalmente el que al revés. El magistrado habló al responder una inquietud de Héctor Flavio Rosario, supervisor de la Iglesia de Dios de la Profecía, quien se quejó de que solo se habla de castigo y no de mejora en la calidad de vida de los agentes que se ocupan de la seguridad ciudadana. Un policía todavía aquí, un maestro, un profesor. ¿Cómo podemos querer que el país eche adelante? ¿Cómo podemos querer que haya seguridad social? En otro orden, el procurador se refirió a la necesidad de trabajar para evitar que, guiados por el consumismo, los jóvenes cometan actos delictivos. El procurador habló durante una mesa de diálogo con representantes de iglesias cristianas. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Julia, gracias a ti por haber estado con nosotros. Gracias a ti por haber estado con nosotros.